No sé por qué Imaginé que estábamos unidos Pensé aquí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Un viejo luz Me hizo recordar Momentos de mi vida Un primer amor Un tema que estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Que mejor me voy No sé por qué, imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Y un viejo blues me hizo recordar, poder toda mi vida, y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy.